Nosotros tuvimos una vacante en el área de la Fiscalía General ante la Cámara y como desde hace un par de años la Procuración General de la Nación suscribiendo esta idea del ingreso democrático igualitario al sistema judicial instaló justamente un área que se llama Ingreso Democrático a la Justicia y que es este área en la que se ocupa de tomar los exámenes y entrevistas para los ingresos y de los que aprueban este examen para evitar todavía mayores cuestiones que tengan que ver con la aportación de un apellido, se hace un sorteo por la Lotería Nacional con los tres últimos números del documento y de todos los que aprobaron cada vez que hay una vacante se sortean 10, a esos 10 sorteados los entrevista el titular de la dependencia, en este caso nosotros entrevistamos acá a los 10 candidatos y además entrevistamos a todos los aspirantes que también habían aprobado el exámenes ahí ya no hay sorteo, que presentan alguna discapacidad o alguna capacidad diferente después de haber entrevistado a todos, la verdad es que nos dimos cuenta que todos los postulantes estaban más o menos en un orden similar, no había una gran diferencia entonces no habiendo ninguno que se destacase particularmente nos parecía que era un buen momento de empezar a cumplir con la ley que exige los cupos para los trabajadores que presentan alguna discapacidad y que es un cumplimiento bueno, finalmente Marcelo Rowen, uno de los entrevistados que presentan alguna discapacidad fue el propuesto, que esto es lo que en la página fiscales.gov dice se ha designado, no, hemos enviado la propuesta a la procuradora que intuimos que como está en línea con las líneas de política que la procuración tiene para el ingreso va a ser aceptado.